Hoy estaremos probando una planta hermosa, el hongo de cero Créditos y un saludo para Emanuel Galera 2 Como siempre, recordarte que ahora mismo estamos en directo Dejo el link en la video Bueno gente, aquí estamos con este reto Voy a empezar poniendo la mayor cantidad de honguitos de cero La estrategia es no perder ni un solo segundo poniendo honguitos de cero Y tener la mayor cantidad al final Aquí viene el micrófono y si no lo matamos rápido me va a destruir todo Pero si lo matamos bastante rápido Les ponemos nutriente para que no se desaparezcan los honguitos Y a ver si mataron algo, no alcanzaron a matar a nadie Bueno gente, aquí con todos estos zombies, no sé si van a lograr matar los honguitos de cero A todos los zombies, pero mira nomás que tenemos un nutriente Pues los matamos papá Ya tenemos 4 líneas de honguitos y no hay mucho más que podemos hacer Igual están viniendo bastantes zombies Y ahí tenemos al primer zombie stain Pero también tenemos nutriente Pues vamos a ponerle nutriente a este zombie Pero lo protegió, no puede ser Ok gente, tenemos muchísimos problemas con ese zombie stain Que pudimos haber matado Pero lo protegieron de manera horrible Bueno, se tendrá que matar por podadora, no hay de otra Último zombie y ganamos ¡Gracias! 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 Gracias!